Hola amigos del Aulet, hola amigos de Bruno Bruno Pianos, hoy un pianito también, típico piano de estudio, fíjense la altura del piano, estos son los pianos llamados mini pianos, muy lindo estado ahora se le hizo el service como todos los pianos acá en el taller, se le hizo un poquito de máquina, un poquito de afinación y obviamente un poquito de estética que siempre son importantes para los pianos que se ven un poquito mejor, así que bueno, un piano inglés Barrett y Robinson, típico piano inglés, hay que prestar atención, un piano, pudimos hacer una charlita especial de los pianos ingleses y qué puntos son los que hay que tener en cuenta, no todos los pianos ingleses son iguales y hay pianos ingleses que tienen problemas con el tema del armado, hoy son pianos que tienen como casi todos los 70, 60, 70, 80 años y la cola, los ingleses usaban un tipo de cola que con los años empezaba a despegar y en muchos pianos, por ejemplo los pianos Bentley, hay que poder revisarlos bien, los Barrett también hay que poder revisar algunas cosas muy especiales que hay que revisarlas para que no traigan problemas a futuro. Bueno, en este caso es 85 notas, tiene 3 pedales, es un piano que tiene sordina, este, casi ninguno tiene sordina de los pianos ingleses y el pianito, suena, la verdad que suena bien, es prolijo, es un piano prolijo en líneas generales, este de pianos están todos clavijeros de fundición, están bien embujaditos, es un lindo pianito, la verdad que se ve bien, anda bien y funciona bien también, así que un piano de nivel inicial también para empezar, para empezar a tocar el piano, es una excelente idea, un piano chiquitito, un piano modesto, muy livianito también, así que bueno, aquellos que quieran pasar, acuérdense, aquí en el outlet del piano pueden pasar y probar el piano, acuérdense, son aliniers y atendemos los domingos y sábados, así que para aquellos que como siempre les digo tengan poco tiempo, se pueden dar una vueltita el fin de, así que bueno, gracias por visitarnos, hasta luego.